Preparados, listos, ya. Y me dices que tu récord está en 45 segundos. ¿Y eso cómo has aprendido? Solamente mirando un vídeo. ¿Sólo un vídeo? ¿Pero cuántas veces? Muchas, muchas veces. Durante un mes, dos horas diarias. Esos son muchas horas, ¿eh? Y al final consigues hacer el cubo de Rubik en 45 segundos. Pues este te va a costar un poco más, ¿eh? Porque ya estás ya rondando los 45. Pero bueno, yo creo que ya está. ¿Sí? Me parece que ya lo tienes. Efectivamente, muy bien, muy bien, chaval. ¡Chaval! Gracias.